Era un partido para el 5 de agosto, pero las lluvias de Air lo impidieron y no se jugó. El pirata era una fuente. Agua por todos lados. Imposible jugar por seguridad de todos. Tuvieron que pasar 24 horas para ver al tiburón enfrentar al América. ¡Aguilas cabrones! Largo despeje de portería por parte del Pulpo Galece. Peina bien el tiburón rojo. Atención, esta puede ser. Buena pelota. Ya viene Luna. Sigue Luna, sigue Luna. Tiro. Gol. Gol. Del tiburón. Revienta el pirata fuente. La fiesta la arrancó el Veracruz. El 1 y el 2 fueron de los carochos. Círculo central. Gabriel Peñalba con la pelota. Cruza la raya y divide el terreno de juego. Puede extender. Ya lo hace. Vamos a ver. Atención. La oportunidad se viene Paganoni. Manda el servicio a Paganoni. Acá está Juanito Pérez. Saca chilena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del guapo Funch! Gol del tiburón. Gol del tiburón. El segundo. Le arranca la segunda pluma a las águilas del América. América no se quedó cruzado de brazos. Y aprovechó bien las expulsiones. Fueron letales. ¿Qué hiciste Pulpito Galece? Atención. Que viene el América. Saca el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Terrible error de la defensa del Veracruz! Veracruz no compitió más. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Latina Romero! ¡Latina Romero! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡El bota en el partido! ¡Dos a dos en el pirata! Se vino abajo todo. Pogó el aguilar con la pelota. Suelta para Ibarra. Atención que el América va armando. Sigue Ibarra. Sigue Ibarra. Sigue Ibarra. Suelta y le devuelven. Sigue Ibarra. Va atrás al área. Atención. Tiro. ¡Bum! ¡Gol! Llegó el tercero. ¡Bum! 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 ¡El tercer arponazo! ¡El tiburón rojo! Los arponazos fueron cuatro ante la impotencia de un pirata enmudecido. Martínez con la pelota. Y en Osvaldito suelta. Buena oportunidad para la Maris. ¿Qué se puede hacer el cuarto? ¡Acá viene el cuarto! ¡Gol! ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Colorín colorado! ¡La puntilla! Aparece Carlos Darwin. Y mete uno, dos, tres, cuatro en América. Cuatro a dos el tiburón. Fue un sábado para el olvido. Con escenas tristes en Veracruz. ¡Abre! 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 Golpes entre americanistas y jarochos. Drama y pánico alrededor del estadio. ¡Abre! ¡Abre! ¡Aber! Hubo golpes, una corretiza y bengalas en la calle. No hubo seguridad para nadie, ni para ellos, ni para los nuestros. Así no, señores. El fútbol no se lo merece. Música Música ¡Gracias! Jorge Rafael Torres en reporteinformativo.mx y ladeport.com ¡Nosotros sí la meten! ¡Gracias!